¡Suscríbete al canal! 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 ¡Asegurarme de que abajo le cojo el... ...el impacto. El implasto, sí! ¡Buenos Borja, ¿qué cuentas? ¿Todo queridos? ¡Vamos a bañarnos! ¡Vamos allá! ¡3, 2, 1, ¡BORJA! ¡Uuuuh! Toco, toco, la bola entró. ¡Opa! Conseguido. La bola entró. ¿Qué os me ha parecido? ¿Qué tal? ¡Lo hacemos! ¡A gusto! Estos son los pies de Borja. Esta es la rodilla de Borja, un poco rozada de la vez anterior. Esta es la entrepierna de Borja. Completamente seca. Pero de aquí para arriba empiezo a lo húmedo. Y no ha sido sudor. Vean ustedes, sobacos secos. ¿Qué tal tu segundo salto? ¿Te ha gustado más que primero? Y eso de tocar agua, ¿estaba rica el agua? Está muy fresca. Bueno, esta ha sido la apuesta, que tocaba, que si no, no pagaba. Me ha ganado, me ha ganado. Y va a pagar, va a pagar. Gracias. ¿Qué tal?